Lo perseguió una araña gigantesca y no creerás lo que pasó Tenemos que salir de aquí inmediatamente Pero a ver hermano, cuéntame por qué hay que salir de aquí inmediatamente Y por qué llegas de esa manera tan misteriosa, cuéntame qué está sucediendo Hermano, tenemos que salir de aquí inmediatamente, pero como sea Lo que pasa es que cuando veía unas arañas muy preciosas y monas Vino la madre, que era muy gigante y nervosa hermano, pero hay que salir de aquí Y ahora me viene persiguiendo para atacarme, hermano, hay que salir de aquí inmediatamente Pero, ¡corre! A ver hermano, tú me quieres decir que acabaste de tomar una araña gigantesca hermano Hay que salir de aquí inmediatamente lo más pronto posible porque esa araña nos puede hacer mucho daño Amiguito, ¿ustedes creen que las arañas gigantescas es esta? Ay hermano, tienes que creerme, las arañas gigantescas como la madre de esas preciosuras se existen en la vida real Lo perseguía la pantera y no creerás lo que pasó Tenemos que salir de aquí inmediatamente Pero a ver hermano, cuéntame por qué hay que salir de aquí inmediatamente Y por qué llegas de esa manera tan misteriosa, cuéntame qué está sucediendo Hermano, lo que pasa es que la profesora me mandó a tomarme una foto en el bosque hermano Y cuando me estaba tomando una cuanta foto, vi a la pantera robosa hermano Y ahora me viene persiguiendo para atacarme, hermano, y quiso salir de aquí ¡Pero, ¡corre! Guau hermano, de hecho yo estaba aquí esperándote a que te tomaras tú esas fotografías Y tú me quieres decir que justamente viste a la pantera Ay hermano, hay que salir de aquí inmediatamente Ah hermano, pero déjame decirte que yo creo que son cosas tuyas y todas esas cosas te las estás inventando tú Hermano, allá viene, vamos A este joven lo venía persiguiendo un dinosaurio Tenemos que salir de aquí inmediatamente Pero a ver hermano, cuéntame por qué hay que salir de aquí inmediatamente Y por qué llegas de esa manera tan misteriosa, cuéntame qué está sucediendo Hermano, lo que pasa es que cuando estaba por aquellos lugares del bosque, acabo de ver a un dinosaurio Hermano, y yo me vine persiguiendo para atacarme hermano, hay que salir de aquí inmediatamente Guau hermano, tú me quieres decir que un dinosaurio te viene persiguiendo para atacarte Ay hermano, de hecho voy a sacar mi celular para ver si le tomo una foto Ah hermano, pero déjame decirte que yo no te creo absolutamente nada Porque los dinosaurios no existen, tú lo que eres, un mentiroso Hermano, tú tienes que creerme, los dinosaurios sí existen en la vida real Amiguitos, si todos se suscriben a este canal, les muestro el dinosaurio ¡Haga bien! ¡Corre! Por burlarse de una bruja vomitaba chispas de arco iris Y no vas a creer lo que pasó Hermano, no me lo vas a creer Te tengo un placer grato y te lo quiero contar Hermano, lo que pasa, es que puedo burlarme de una bruja Me acaban de salir chispitas de arco iris hermano en la boca Ay hermano, tú me quieres decir que por burlarte de una bruja ahora estás vomitando chispas de arco iris Ay hermano, eso es muy misterioso y la verdad que yo no te pienso creer absolutamente nada Porque hasta no ver no Viste hermano, tú lo dije Yo mejor me voy Amiguitos, ¿y ustedes cómo creen que puedo dejar de vomitar chispas de arco iris? Todo el mundo lo que hace a este canal ¡Corran! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!